El problema con mi vida era que era una idea de alguien más. Él podía bailar, él podía pintar, él podía hablar con gente, él leía poesía y él le gustó a él. Me pregunté cómo se sentía, que realmente me guste a ti. Y me pregunté por qué algunas personas no me gustaron a ellos otra vez. Quizás esa es la forma que era. Y con esto quiero comenzar la reseña de Aristotle and Dante discovers the secrets of the universe, no sé si se verá bien en cámara por esto de que sea el ebook. Os quería traer un nuevo vídeo literario, puesto que los dos últimos que he hecho, os los voy a dejar por aquí, han sido uno hablando de una película de cine, Begin Again, lo cual os recomiendo mucho que la veáis, aquí tenéis la crítica. Y otra hablando de Taylor Swift y su nuevo single inaugurando la sección de música del canal. Si os va gustando estas secciones podéis clicarlas, me lo dejáis en los comentarios. Pero hoy os vengo a hablar otra vez de literatura, que es por lo que creé este canal, y lo hago para recomendaros esta joya de libro. O sea, no puedo, mis sentimientos son demasiados. Me gustaría explotar y deciros a la vez todo lo que sentí con este libro, pero es imposible porque no me entenderíais. Y sería más como un grito así de believer. En primer lugar os contaré de qué va. Ari es un chico que no se comprende a sí mismo, que no comprende a las personas y que le gusta estar solo y pensar en sus cosas. Realmente no sabe nada de sí mismo. Entonces vemos que es un chico muy peculiar que un día va a ir a nadar a una piscina y él no sabe nadar. Entonces aparece Dante. ¡Dios mío! ¿Es que se llaman Aristotel? Y Dante... ¡Es que...! Entonces Dante le pregunta que si quiere que le ayude a... que le enseñe a nadar. Entonces él dice que sí. Pues aquí comienza una muy bonita amistad, ¿vale? Basada en una relación entre dos personajes súper distintos. Ari, solitario, pensativo, muy reservado para mostrar sus sentimientos. Y Dante, que es un chico muy risueño, amante de los animales, que quiere mucho a sus padres y, bueno, en general un chico muy cariñoso pero que la gente le trata por raro. Entonces nadie se acerca a él, no tiene amigos. Y ya de por sí os digo que yo no había llorado y reído tanto con un libro en mi vida, de verdad, o sea, nunca. Charlie comprendería por qué este libro ha comenzado a ser mi nuevo favorito. Me alegro mucho de haber descubierto este libro, lo había descubierto hace unos cuantos meses, tres o cuatro, pero no me decidí a leerlo. Este libro es absolutamente maravilloso, tanto al estilo de Benjamin Alvide Sáenz, no sé cómo se pronuncia, es impecable, es un estilo súper sencillo. No encontramos unas descripciones complejas, no encontramos una trama totalmente crucial. O sea, la trama del libro no es lo importante, es una novela de personajes donde lo que cuenta es tanto la evolución de los mismos como las dudas que se plantean sobre la vida, sobre la pubertad, sobre quiénes son ellos. Y bueno, es un poco todo esto, es una novela que quede clara desde el principio de personajes que, Dios mío, Dios mío, mis feelings, mis feelings, o sea, no, no, son demasiados. Este libro lo he terminado en dos días, es imposible dejar de leer, es imposible dejar de maravillarte con las reflexiones, con los simbolismos, porque el libro está lleno de símbolos. Empaticas muchísimo con los personajes y eso es algo que realmente se agradece porque es que el autor lo pone en bandeja, de verdad. O sea, es que es imposible no coger cariño a ninguno de los dos personajes. Lo he leído, lo primero, en el momento adecuado y lo segundo, me he conseguido identificar más con ambos personajes. Ari tiene características de su personalidad que son súper parecidas a las mías y Dante tiene esas otras que se van complementando y que realmente no me he sentido identificado y ya está, es que no hay otra forma de explicarlo. Es una novela que rompe mucho con los tópicos de la novela juvenil, de la amistad entre dos personas. No hay ningún momento en el que la acción decaiga, es más, hay unos cuantos, más que giros de trama, cambios de situaciones que no nos esperamos. Es que la he estado disfrutando todo, todo, todo. Ay, toque el rato, de verdad. Uf, lo estoy fanqueando mucho. En general, os quería decir eso, que es una novela que os recomiendo muchísimo, que tenéis que darle una oportunidad sí o sí. Lo malo es que no está traducido al castellano y realmente no creo que sea así. Ha ganado cuatro premios, si no me equivoco, pero no creo que sea el tipo de novela que vayan a traducir aquí. El inglés es súper básico. Si queréis empezar con un libro en inglés, no es porque me haya gustado mucho el libro. Tengo siempre en cuenta miles de cosas para recomendaros un libro en inglés. Pero es que este es sencillísimo. Las frases son muy cortas, hay muchísimo diálogo, los capítulos son súper cortos y es un vocabulario súper, súper... Joder con súper. Es un vocabulario muy, 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 muy simple y muy básico. Más, ahí, a mí me hacía gracia porque son mexicanos, entonces hay veces que ponen cosas en español así en cursiva. Entonces, es muy gracioso. El final de la novela es simplemente impresionante. De verdad, no hay mejor final. No le han podido dar mejor final. Si hubiese acabado de otra manera, no sé si me hubiese llegado a convencer o no sé si realmente hubiese tenido demasiado sentido porque, aunque no es previsible, previsible del todo, es ese final. O sea, no hay más, de verdad. O sea, creo que Benjamin, como se llame, merece un altar por haber creado esta maraña de sentimientos que cuando terminas el libro estás como media hora... Yo estuve media hora de reloj, o sea, os lo juro. Media hora así como... Ya está. Y ahora ha acabado para mí esto de leer. Escucháis tres o cuatro veces A Thousand Years de Christina Perri y se os pasa. Los puntos fuertes del libro son, como ya os he dicho, tanto los personajes, como el estilo del autor, como la agilidad que tiene la novela porque no decae en ningún momento ni hay partes más o menos interesantes. No sé, todas, es que es perfecta el final, el final es simplemente perfecto. Me hubiese gustado algún, a lo mejor un par de páginas más para disfrutar ese final, pero la verdad es que es increíble. Y si tuviese que contar algún punto negativo, pues es que no, no. Me encanta, mira que me gusta a mí indagar ahí bien, pero no creo que tenga ningún defecto esta novela. Porque rompe con los tópicos juveniles, abre mentes, tendría que estar destinado a ser leído por muchas más personas de lo que realmente yo creo que ha sido leído. Que merece ser traducido al español, al chino, al japonés, al italiano, al francés, al danés, a donde queráis. Pero que de verdad, que si os asusta un poco esto de empezar con un libro muy complicado en inglés, pero queréis intentarlo, de verdad, merece la pena. Porque es que os va a encantar, os vais a enamorar de estos dos muchachos, de su amistad, de todo lo que pasa en el libro. Es que, madre de dios, no puedo, no puedo. Y ahora sí, voy a empezar a hablar un poquito de spoilers, así que ahora os voy a poner aquí, aquí o donde sea, lo que tenéis que avanzar para no tragaros ninguno. Y mientras voy a hablar de eso, id a comprar el libro, o sea, comprarlo en Book Depositorio donde queráis, pero compraroslo y empezar a leerlo. Y a verlo ya. Respecto al final, era un poco previsible, a mi parecer, que acabasen juntos, o sea, era inevitable. Me daba igual que Ari dijese que no besaba chicos, ni que no le gustaban los chicos, o sea, es que era imposible que no acabase con Dante. Porque es que, o sea, es que los nombres lo dicen. Las personalidades distintas encajaban, realmente estaban hechos el uno para el otro, y se demuestra a lo largo de toda la novela. Me he parecido súper valiente por parte del escritor en cuanto a lo de romper tópicos y eso, porque... Es que no es un libro que veamos en juvenil. Siempre el romance o la amistad entre chico o chica es lo que protagoniza un libro. Y claro, siempre acaban juntos, porque sí, porque ya sabemos cómo acaban las amistades en los libros de chico y chica. Y a mí me ha gustado que en este se rompa ese tópico y sea un chico y un chico que perfectamente podrían haber terminado siendo solo amigos. Pero realmente me ha gustado que al final el personaje principal de Ari comprendiese que, más allá de que Dante fuese un chico o una chica, me hubiese dado lo mismo, comprendiese que es que necesitaba a esa persona. O sea, es que eso me ha parecido genial por parte del autor. Y me parece muy valiente que cada vez haya más novelas de este tipo, que hay poquísimas, pero cada vez se van publicando más y eso es algo que hay que agradecer muchísimo. Porque hay que intentar abrir un poco la mente, sobre todo al público más joven, para que vayan comprendiendo un poco que no todo es como nos lo venden en la televisión, en la mayoría de las series, de las películas, todo esto. Bueno, poned en los comentarios hamburguesa con queso, si realmente estáis de acuerdo conmigo. O sea, si estáis de acuerdo en lo que he dicho, ponéis hamburguesa con queso. Si no estáis de acuerdo, ponéis perrito caliente. Será gracioso ver esos comentarios, así que ponedlos si los habéis leído, porque sí. Vale, y hasta aquí la parte con spoilers. Como os he dicho, no puedo hacer más que recomendaros este libro mil, mil, mil veces más. Es especial, es valiente, es rápida de leer, es apasionante porque es que tiene un montón de reflexiones, un montón de cosas que te hacen sentir. Porque los personajes tienen vida, es que los personajes tienen tanto sus virtudes como sus defectos, y eso lo podemos ver, y es algo que realmente es lo que buscamos los lectores al identificarnos con un libro. Y claro, pues, 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 pues eso. Ya está, ya os dejo en paz, ya os dejo en paz, porque estaréis mal, que es que pesado eres. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que de verdad os animéis a leer el libro. Si os ha gustado, dadle a me gusta, a compartir, expandidlo por Twitter, por Twenty, por Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado mucho, y hasta la próxima.